Cbba Productions junto con un poquito de todo con Bania han creado un espacio especial para todos los empresarios, el mercadito. Aquí nosotros podemos promocionar todo lo que usted quiera mostrar a la comunidad aquí en Houston, Texas. Pero Nancy, Felipe y Anita son los encargados de visitarlos. Y así que aquí les tenemos el reportaje de cada uno de ellos. Él es Freddy Peñaranda, uno de los agentes más destacados a nivel nacional y que en estos momentos se encuentra en el top de los 250 agentes latinos aquí en los Estados Unidos. Freddy, un placer. Muchas gracias, Nancy. Muchas gracias por la invitación aquí, de verdad, al programa. Para mí es un placer poder estar contigo y pues hablar un poquito a la gente todo de cómo está el mercado de bienes raíces el día de hoy. ¿Cómo se está comportando el mercado de los bienes raíces, Freddy, en estos momentos? Todo empezó por el COVID, ¿no? Definitivamente el COVID, ¿qué ha hecho el efecto COVID? Bajar los intereses y es donde empieza todo el boom de los compradores. Los compradores empiezan a ver que hay una gran oportunidad para comprar tu casa con un pago menor más bajo, pues empieza a crecer el volumen de compradores y el inventario de casas va escaseando poco a poco. Pero es una gran oportunidad, definitivamente es una gran oportunidad de compra. Yo tan solo le digo a la gente es no se dejen desilusionar por el miedo de que no hay casas. Tan solo hay que prepararnos, hacer bien las cosas y buscar un agente de raíces con experiencia que les ayude y los lleve la mano a que sean dueños de su casa propia. ¿Y qué es lo más importante que debe de tener una persona para poder comprar una casa? Pues mira, ahorita en este punto lo importante es tener un buen credit score. Su crédito vale oro. Ideal que busquen siempre no un préstamo FHA, sino un préstamo convencional entre más puedan. Si tienes un préstamo FHA está bien. Y la otra recomendación importantísima es que ahorren un poco más. La gente que viene ahorita con solo lo que es el enganche y los gastos de cierre está muy limitada. Estamos haciendo ofertas por encima de los precios y la gente que está ganando las ofertas, hay gente que le dice al vendedor, sabes que yo te voy a dar 10 mil encima, pero si no pasa el valorizador, yo te los puedo dar. Entonces clave el credit score, obviamente tener un poco de reservas adicionales es importante y prepararnos. Es todo. Bueno, en nuestro canal de YouTube, en Freddy Penaranda, van a encontrar más de 400 videos de educación totalmente gratis, como comprar casa, préstamos de casa, seguros de casa, reparación de crédito. Ahora también tenemos incluso un coach financiero. Y bueno, muchísimas gracias Freddy por tan valiosa información. Gracias, gracias. Y ya saben, estamos para servirles. Si está dudando si es un buen momento o no para comprar su casa, siempre va a ser un buen momento para ser un buen dueño de casa. Gracias a todos ustedes también, queridos amigos, por su atención. Bendiciones. Estuvo con ustedes Nancy Alvarado. Gracias.